En el estado de Oaxaca, los incendios forestales no han cesado durante este 2021. En los 105 días transcurridos del año, se han tenido en promedio un incendio forestal nuevo por día, por lo que las labores de combate de los comuneros y brigadistas no han parado. En un resumen general de los últimos 32 días, los incendios forestales han afectado 5.500 hectáreas, el 50% de la superficie dañada en lo que va del 2021, lo que representa en promedio 170 hectáreas de bosques al día consumido por el fuego. De acuerdo a los reportes de la Comisión Estatal Forestal, el 13 de marzo se reportaron 67 incendios que habían consumido ya 5.500 hectáreas de vegetación. Siete días después, el reporte de incendios forestales incrementó en 10 y las nuevas hectáreas afectadas fueron 2.191. Tan solo en esa semana, el daño diario fue de 313 hectáreas. Para el reporte del 29 de marzo, el registro de incendios forestales llegó a 91 y la superficie afectada a 8.210 hectáreas. En los últimos dos reportes del mes de abril, que coinciden con las semanas más calurosas del año, las cifras sufrieron un incremento alarmante. Tan solo los nuevos incendios forestales en 15 días fueron 31 y las hectáreas consumidas 2.790, cerrando el reporte del 15 de abril con 122 incendios acumulados y 11.000 hectáreas dañadas. Ante este registro y a petición del Gobierno de Oaxaca, la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia en la entidad para 13 municipios afectados por diversos incendios forestales. De acuerdo a la solicitud y la evidencia enviada por los municipios, se declararon en emergencia a Culapan de Guerrero, Putla Villa de Guerrero, San Juan Lachao, San Juan Osolotepec, San Juan Teíta, San Miguel del Puerto, Santa Cruz Intundungía y Santa María Tonameca. De igual forma, los municipios de Santo Domingo Tehuantepec, Santiago Astata, Santiago Islayutla, Santo Tomás Jalieza y Villa Tututepec de Melchoro Campo, por la presencia de incendios forestales en el periodo de 23 de febrero al 5 de abril de este año, escenario que dimensiona uno de los años más críticos en lo referente a incendios forestales a nivel estado y país. Con imágenes Alvin Oropesa, Meganoticias, Noé en Olasco.